Pregunto por el nuevo iPhone Queens y me hacen ghosting. Y bueno, vamos a ver qué me dicen. Mi amiga me viene a acompañar. ¡Qué mola! Y pues nada, así también nos damos una vueltica. Bueno, hemos llegado al Apple, que está por aquí. Y mi amiga está haciéndole fotos porque ella es influencer. Por cierto, por si no las siguen, que ya pondré aquí su Instagram para que las sigan. Ella es influencer, ¿eh? Ella está haciendo cosas de influencer. Y bueno, estamos aquí en Cataluña y a ver qué me dicen. Espero que no me salga tan caro porque quiero, o sea, no es que quiero un móvil nuevo. Es que ya este me está diciendo, ¡cámbiame! Bueno, ya hemos llegado. Miren, están haciendo como una presentación ahí en el Apple. Pero no sé de qué es, la verdad. Vamos. ¡Hala! ¿Qué están haciendo? ¿Será que les están enseñando el nuevo iPhone 15? No sé, marica. Y son gente mayor las que están sentadas, creo. ¡Qué fuerte! Bueno, hemos venido al KFC porque vamos a comer. Estamos esperando un tiro con mi niña. Y niños, he flipado de colores con lo que me pasó hoy. O sea, estaba con mi amiga saliendo del truñi comprando. Y me encontró un chico que va a saberle esta historia porque yo sé que tú lo vas a ver, asquerosa perra. Pasa. El tío pasa con una chica de Tinder, ¿ok? Que ese chico me habló por Instagram y luego me habló por WhatsApp como supuestamente para volver a hablar y todo. Nunca me dijo de qué dar. Y luego me lo encuentro en la calle. Nos miramos. Y fue incapaz de saludarme. Y con su cita al lado, maricones. Me quedé loquísima de la muerte. Y dije, bueno. Luego le escribo por WhatsApp y le digo, bloqueame porque no quiero que tengas mi número, perra asquerosa. Y viene y me dice, ay, te pido perdón porque yo con esa chica no quería nada hacer. Yo solo tuve una cita, me fue súper mal. Eso fue el karma, por cierto. Y le fue mal en la cita con esa chica. Y luego coge y me pide perdón por Instagram. Digo, por WhatsApp a mí. Eres un ridículo, güey. Yo sé que lo vas a ver, perra asquerosa. Bueno, y eso, mis amores. Entonces, mientras que espero la comida porque mi amiga al final lo va a pedir. Les termino de contar el chisme. Entonces vino el cabrón y me empezó a decir, sí, que ya te pedí perdón. Que yo no quería nada hacer yo con esa chica, no sé qué, no sé cuántas. Y yo me digo, eres un ridículo. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Bloqueame. Y literal, le dije que me bloqueara porque, o sea, gente asquerosa no quiero en mi WhatsApp. Literal. Y menos ahora que no quiero que ningún asqueroso, ni gente que sin mi importancia tenga mi número de teléfono. Por cierto, mis amores, les cuento. El viernes me saco mi nuevo iPhone 15. Estoy súper feliz. Niños, estoy súper contenta. Os lo digo muy en serio porque me saco el iPhone 15. Y, bueno, yo quería sacarme el 14 Pro Max, pero vi que por el tema de dineros no sabía si me lo iba a sacar o no. Pero, bueno, les cuento que me va a salir bien de dinero. Voy a pagar muy poco y voy a tener el último iPhone. Es la primera vez que me saco un móvil tan caro, pero, o sea, tan caro. Porque este nuevo iPhone no es tan caro, pero lo voy a tener. Bueno, y para la dieta. Como todavía no he comenzado dieta ni nada con mi amiga. Vamos a comer. Bueno, en verdad me he pedido un combo chiquito. No es un combo de estos grandes porque, no, Chama. Esta es como una mini hamburguesa. Todo es mini y un mini coso raro de pollo. No sé. Pero, bueno, y he probado el agua. Este lo tengo que escupir porque estaba asquerosa. Y he tenido que ir escupir. Tíralo un balde de agua y luego tomar esto. Joder. Niños, vamos a grabar una cosa. Miren, aquí está mi amiga, la cómplice. Y hay un chico que me está mirando todo el rato. Y mi amiga ahora le va a ir a pedir el Instagram para mí. Niños, no sabemos si tiene novia, si es maricón o qué. Pero ahí está mi amiga. Y el chico está por allá pidiendo que se esté de negro. Y le va a pedir el Instagram. Qué vergüenza. Mis amores han dicho que sí. Amiga, enseña el Instagram así por encima. Qué fuerte. Esta mujer es poderosa. Pues nada. Ahora lo vamos a seguir y vamos a hablarle. Es italiano, maricón. Es que fuerte. Hello, my babies. Miren qué belleza. Bueno, mis amores. Hoy he tenido un día en trabajo. Normal. Por cierto, hoy me han hecho ghosting. Bueno, me han hecho ghosting, pero no pasa nada porque siempre bella, siempre regia, siempre poderosa. Y como digo, la persona que no quiere quedar contigo y es porque no le da la gana. O sea, primero me dijo de quedar ayer, pero yo evidentemente tenía que trabajar. Y evidentemente, pues, primero el trabajo, ¿no? Y le dije, bueno, pues quedamos hoy. Me dijo, sí, perfecto. Vamos a cenar no sé qué. Ghosting. Bueno, no pasa nada. Me da igual, la verdad. Así de guapa. Voy para mi casa. Y espero que esos días que trabaje me vaya mejor, la verdad, porque... Ñe. Pero bueno, siempre positiva y siempre alegra. Porque mi luz y mi brillo, nadie me la paga.